Hola, en este vídeo vamos a ver cómo los padres y madres del alumnado podemos acceder a WebFamilia. Para ello, desde cualquier ordenador podemos acceder al navegador web, accedemos a un buscador, Google por ejemplo, y buscamos WebFamilia. Si no es el primero, de los primeros enlaces que vamos a tener será familia.edu.gva.es. Hacemos clic en el enlace y ya entramos en la página de acceso a usuarios de la WebFamilia. Aquí vemos un control que nos permite cambiar de idioma. También podemos acceder a este enlace donde se nos va a dar un poco más de información de cómo acceder si aún no tenemos el usuario y dónde podemos pedirlo, aunque ahora con la situación que estamos pasando con el coronavirus podemos intentar llamar al centro educativo a ver si también siguen estas instrucciones vigentes o podemos hacerlo de otra forma. Por otro lado, también nos permite cambiar la contraseña en el caso de que la hayamos olvidado. Vamos a introducir nuestro usuario, que es nuestro DNI con la letra incluida y luego introducimos la contraseña. Yo ya la tenía copiada en el portapapeles y hacemos clic en entrar. Aquí nos aparece la lista de los hijos o hijas que podemos tener. Tenemos aquí la información general de cada uno de ellos. Las matrículas para este curso. Aquí nos indica el curso en el que estamos. Tenemos aquí el nombre del tutor o tutora de nuestros hijos donde podemos hacer clic aquí para enviar un mensaje. Y aquí tenemos la información general de nuestro centro y la posibilidad de enviarles también un mensaje que sería leído por dirección. Aquí tenemos distintas pestañas para distintas tareas que podemos ir haciendo. Vamos a hacer un repaso, por ejemplo, a avisos donde tenemos la agenda que nos van proporcionando los profesores del centro. Si hacemos clic en cualquiera de ellas, vemos el contenido y podemos volver al listado. Luego tenemos también las faltas de asistencia que han tenido nuestros hijos. Si hacemos clic en ella, vemos las que están justificadas o las que no estarían justificadas y cuándo fue la falta, en qué área, en concreto la hora y el profesor o profesora que tenía esa hora. Además podemos ver también las distintas actividades planificadas. También podemos hacer, por ejemplo, clic en cualquiera de ellos para ver los detalles. Hacemos clic en volver al listado para volver a la lista original. También tenemos un calendario donde tenemos marcadas distintas actividades, avisos, tareas, por ejemplo, hacemos clic en esta de aquí y vemos lo que estaría planificado para esa fecha. Por último tenemos las comunicaciones que tenemos con cualquiera de los profesores de nuestros hijos. Tenemos sus mensajes y tenemos la posibilidad de contestarles. La siguiente de las pestañas que vamos a ver es la de calificaciones en las que podemos ver todas las áreas en las que están matriculados y las calificaciones tanto de la primera como de la segunda evaluación irán apareciendo las del resto del curso. Haciendo clic en la pestaña asignaturas vemos una relación de las asignaturas o las áreas que tenemos quién es el profesor, maestro o maestra que lo imparte. Desde aquí también podemos enviarles directamente un mensaje y también se nos indica las horas que tienen asignadas para atención a los padres o tutores. Por último podemos hacer clic en la pestaña horarios donde vamos a ver la distribución de todas las asignaturas y todas las materias a lo largo de la semana. Por último podemos hacer clic en esta otra lista de pestañas superior que tenemos donde podemos ver información acerca de nosotros. Aquí podemos aceptar o no recibir más información por parte de consellería. Nuestro correo electrónico qué tipo de comunicaciones queremos recibir a través de WebFamilia nuestros datos personales que tiene el centro educativo que los podemos repasar y hacer clic en reportar un error en el caso de que veamos que hemos cambiado de teléfono o que algo está mal indicado. Y por último tenemos la sección de cambiar contraseña. Este es un vídeo de Roman Carceller profesor de informática. ¡Suscríbete al canal!